Carmen Muñoz Padilla narra cómo fue atropellada junto a otro joven mientras se desplazaban sobre una motocicleta en el sector Los Espínolas de esta ciudad. Venía un muchacho levantando, cuando yo venía con el otro muchacho, él se paró porque no había para dónde coger. Cuando él se paró, el otro vino y no dio. Entonces yo volé de atrás, el muchacho quedó inconsciente, inmediatamente caímos. Y tengo el hospital y yo estoy aquí. Quiero que él crea conciencia y vea que uno, yo no le estoy exigiendo una cosa grande, pero por lo menos la receta y eso que nos ayude. Marilena Hernández, suegra de la afectada, llamó a las autoridades de tránsito a reforzar la seguridad para que casos como este no se repitan. Yo creo que los motores se hicieron para andar en las dos gomas, porque si hubiera sido que se hubiera podido andar en una, pues no me lo habían traído con una sola, con una sola goma. En ETL, Joanny Cordero.